Una vez identificado el vehículo, es hora de seleccionar las operaciones de servicio. La pantalla Selección de operación se usa para seleccionar operaciones y reparaciones con rapidez, exactitud y coherencia. Como vemos aquí, hemos identificado nuestro vehículo mediante su número de identificación, y ahora estamos listos para elegir el servicio o reparación necesaria. En algunos países también podemos buscar accesorios. Para seleccionarlos, los escogemos de los menús desplegables. A continuación, seleccionamos el servicio para el que deseamos estimar el presupuesto. En tan solo unos segundos veremos todos los datos de operación para el servicio seleccionado. Entre ellos se encuentran la mano de obra, los recambios y los artículos varios. Y aquí podemos ver el precio completo para este servicio. Veamos ahora una reparación. Pulsamos Reiniciar para borrar los datos anteriores. Esta vez comenzaremos usando el índice gráfico. Ahora seleccionamos la reparación de los menús desplegables. Con un par de clics accederemos a la reparación de los frenos que necesitamos y al presupuesto detallado. Dispondremos inmediatamente de toda esta información para estimar siempre el presupuesto de forma precisa. Por último, también podremos buscar por el nombre de la reparación. Esto será de gran utilidad para el personal de servicio no técnico. Solo tenemos que escribir bomba de agua y pulsar el botón Buscar. Y así de fácil volvemos a obtener todos los datos y estimaciones. Hay otras formas de búsqueda como por el código de operación o de garantía, y por el número de recambio. Super Service Menus ofrece funciones de búsqueda intuitivas con los datos de servicio más actuales para garantizar la estimación de presupuestos de forma rápida y sencilla. ¡Gracias!